Atención, curso de perito clasificador de granos en morteros. Título oficial, carrera corta, ambos sexos, una clase semanal, amplio campo laboral, informes Centro Comercial España 821, teléfono 03562-422702 o www.peritoengranos.com.ar Mail, info arroba peritoengranos.com.ar Facebook, Capacitación en Granos Charla informativa, martes 6 de marzo, 20-30 horas en el Centro Comercial Inicio de clases, martes 13 de marzo, 20 horas en el Centro Comercial Auspicia, Laco Laboratorio Agropecuario El 100% de los gasoductos troncales ya están en obra o terminados Entre todos, y con inmenso orgullo y alegría, pusimos en marcha el 100% de las obras de gasoductos troncales en la provincia que representan una inversión de 890 millones de dólares pagados enteramente por los cordobeses Son 2.943 kilómetros de gasoductos que llegan a 228 localidades para llevar el gas natural al 97,8% de la población Entre todos, podemos y hacemos más Córdoba entre todos El 100% de los gasoductos Los pronósticos dan lluvia en toda la provincia de Córdoba, menos acá en Monteros Miren cómo está el cielo a esta hora, estuvo nublado durante la mañana pero ya está despejado Bienvenidos, aquí estamos, edición de verano todavía de Noticiero Regional Cooperativo Allí vemos cómo está soplando suavemente el viento sur que se han llevado las pocas nubes que teníamos en la ciudad, al menos en ese sector ¿Cómo estás, Vane? ¿Cómo estás, Joaquín? Un cielo divino, celeste y parece que la lluvia no vendrá Recién veíamos el informe de Infoclima Con el mapa de la provincia de Córdoba, con lluvia en todo el territorio provincial Y en el departamento de San Justo, una nube Un sol impresionante La lluvia que anticipábamos los otros días ha caído, unas gotitas, pero nada, nada, nada Sí, bueno, pero unas gotitas, pero no, parece que la lluvia no vendrá por esta zona Esperemos, la esperamos con mucha ansiedad Claro que sí La gente que vive en los caminos de tierra, que vive en el ripio La gente del campo, fundamentalmente, y creo que la comunidad en general Por supuesto Toda la ciudad de Morteros, toda la región está esperando ansiosamente el agua Que se hace desear por el momento Esperemos que algunas de esas nubes que están dando vueltas en la provincia de Córdoba Venga para acá Y alguna que agarre la ruta o que se tome el transporte Morteros Y que venga hasta acá, hasta Morteros Bueno, lo concreto es que estamos esperando el agua que nos llegue Bien, mucha información para el día de hoy, pero como siempre comenzamos para ver cómo está la temperatura También mucho calor, eh, altas temperaturas que pasan los 30 grados Hoy la mínima fue de 21.7 y la temperatura actual 31.5, ¿sí? Mucho calor, sol en la ciudad, hay un leve vientito que podemos pasarlo un poco mejor Pero sigue el sol y siguen las altas temperaturas Sí, sí, un leve viento, viento sur, ahí estamos viendo la bandera Las banderas, ¿sí? Del predio del ex ferrocarril Qué linda imagen, ¿eh? Hermosa Muy linda imagen que nos da la ciudad de Morteros Bueno, tenemos mucho para contar Tenemos mucho para ir también adelantando lo que se viene el fin de semana Exacto Bueno, a ver, teóricamente en estos días se tiene que hacer O se tenía que hacer la inauguración de la nueva estación transformadora Obviamente, nueva estación transformadora y línea de 132 La última información, que realmente es muy escasa Pero lo último que ha llegado es que sería el lunes 5 Bien, perfecto El lunes no se modificaría el horario, sería cerca del mediodía 11 horas estaría estipulado Pero cuando estamos hablando de funcionarios provinciales Que sabemos que son bastante impuntuales Salvo el gobernador, que suele ser muy puntual Dicen a las 11, puede empezar a cualquier hora Nosotros vamos a estar en vivo Vamos a estar en vivo y en directo Desde el predio que la cooperativa donó a EPEC Para que allí la empresa provincial pueda construir la estación transformadora Así que vamos a estar en vivo allí Y luego a la noche estaremos con el noticiero Por supuesto, recuerden que esto sería el lunes 5 de marzo Exactamente, sería la semana Exacto, y hablando de lunes 5 de marzo ¿Empiezan las clases? ¿Empiezan o no empiezan? ¿Qué pasará? Bien, lo concreto es como decíamos en el día de ayer Hay dos discusiones, una provincial y una nacional Pero bueno, nos metemos en lo que pasa en la provincia Y hablamos con autoridades aquí Por supuesto, Claudia Mainardi, delegada departamental de EPEC Y dialogó con nosotros y nos cuenta De qué manera la provincia hizo una propuesta del 15% Ella nos cuenta de qué manera se va a estipular en este año Pero adelanta que si Cetera hace paro Exacto EPEC adhiere a ese paro Adhiere EPEC no significa que A ver, no estamos hablando de futurología No estamos haciendo futurología Pero no sabemos qué adhesión va a tener No, claro, exactamente Porque no sería una medida de fuerza concreta de los EPEC Sino que EPEC como gremio Exacto Acompaña a Cetera, obviamente Y veremos de ahí quién de las docentes O qué colegio se adhiere a este paro Pero el comienzo de clases está ahí Está ahí, veremos Hay dos escenarios El escenario provincial y el escenario nacional En nuestra provincia En el día de ayer Desde el gobierno Se bajó a Junta Ejecutiva de EPEC La propuesta para este año 2018 Propuesta que en horas de la tarde Vamos a estar debatiendo todos los delegados escolares En la localidad de San Francisco Para que luego estos delegados En el día de mañana miércoles y jueves Lo puedan debatir con sus compañeros Para ver si esta propuesta cierra o no El día viernes se va a llevar a cabo La asamblea resolutiva Para luego el miércoles 7 El órgano máximo que es la asamblea departamental Resolverá a nivel provincia Si aceptamos o no ¿En qué consiste esta propuesta? Fue una propuesta diferente O al menos nueva A lo que veníamos acostumbrados Porque en esta propuesta Se trabaja la cláusula gatillo Es decir, se intenta acompañar la inflación La propuesta consiste en un adelanto A esa cláusula gatillo De un 15% dividido en tres tramos Para el mes de febrero un 8% Para el mes de junio un 5% Y un 2% para el mes de septiembre Lo que tenemos que aclarar Con respecto a esta cláusula gatillo Es que se va a ir revisando automáticamente Lo que significa que Si en el transcurso de enero a mayo La inflación supera este 8% Automáticamente se va a incrementar el salario Acorde al IPC Córdoba ¿Sería el mismo porcentaje de aumento Para los jubilados? Así es Los compañeros jubilados Van a recibir exactamente El mismo porcentaje que los activos Y otra cosa que es importante aclarar Que hemos En esa propuesta Tenemos primero un porcentaje de 8% Luego del 5% Es decir, un total del 13% Para el primer cuatrimestre Que va a impactar en nuestro salario Y otra de las cláusulas Que están en esta propuesta Es que cuando se dispare Por la cláusula gatillo Los aumentos Van a impactar En el sueldo conformado Es decir, en el sueldo completo Está pensado un paro de 48 horas No está definido aún Porque la asamblea de Cetera Se va a realizar este viernes Sí tengo que destacar Que es prácticamente un hecho Debido a los acontecimientos Que hemos sufrido Los docentes A nivel nacional Tenemos que recordar Que por un decreto De necesidad y urgencia A los docentes Se nos ha quitado La paritaria nacional Se ha echado por tierra La ley De financiamiento educativo Muy importante Para la tarea docente Y cuando el presidente Habla de Que no se va a hablar Más de salarios Esto es muy importante Aclarar A nivel paritaria Córdoba tiene que ver En esto Porque nuestro sueldo Parte de nuestro sueldo Está conformado por Nación A través del Fondo De Incentivo Docente Por esa razón Es prácticamente un hecho Que los días 5 y 6 Vamos a tener un paro Que por supuesto UEPC va a adherir Y hablando de clases Hablando de maestras Y hablando de docentes Ellas han tomado Han asumido los cargos Tanto interinos Como suplentes Para todas las escuelas De morteros Y también de la zona rural Este acto público Se llevó a cabo En la escuela base Dalmacio Vélez Arfil Y por supuesto Claudia Mainardi Nos cuenta Cuántas son las docentes Y de qué manera Van a trabajar Durante todo este año Acá estamos en la escuela Dalmacio Vélez Arfil Que es la escuela Base de la localidad De morteros Donde se desarrolló El acto público En el cual se designan Los interinos Y suplentes Que van a cubrir Las vacantes De todas las escuelas De la ciudad Y la zona rural Bueno Ya se desarrolló Se pudieron cubrir Todos los cargos Así que con total normalidad Así que ya Cada escuela Tiene designados Los docentes Que van a trabajar En este año escolar ¿Ustedes contan que Todos los años O año tras año Los cargos Se ocupan Que hay Que quedan vacantes Que por el contrario Hay docentes Que en realidad Quedan sin ocupar Ningún cargo Sí, en realidad En años anteriores Hemos agotado Las listas En el acto público En este año Han quedado Algunos docentes Sin la posibilidad En este acto De tomar un cargo Pero estamos seguros Que en el transcurso Del año Van a tener trabajo Es más Las experiencias De los años anteriores Nos demuestran Que nos quedamos Sin docentes Llegado en mitad de año Nos quedamos sin docentes Y en estos casos Tenemos que pedir A listas De localidades vecinas Docentes de otras localidades Que vengan a trabajar A nuestra ciudad En nuestra localidad Hay una gran demanda Tenemos muchas escuelas Numerosas Con Gran cantidad De divisiones Y por lo tanto Lleva Una importante cantidad De docentes Tenemos mucha más Información Para compartir Nos queda mucho Por delante Pero es momento De hablar de deportes Es momento De presentar A Juan Carlos Herrera ¿Qué tal chicos? Buen mediodía Para ustedes Vamos a hablar Y en realidad Ya veníamos hablando De lo que tiene que ver Con la nueva Reestructuración Que proponen Los torneos de ascenso El Consejo Federal Del Fútbol Argentino Que depende directamente De AFA Se habló mucho Se habló mucho De las desapariciones Del Federal C Y del Federal B Más allá que hoy Podría ser un día Muy importante Con respecto A este tema Igualmente fuimos Al entrenamiento De tiro federal Y deportivo morteros ¿Por qué? Porque quizás Nueve en competencia En el Federal C Tiro En el receso O esperando A ver qué sucede Como que Tiro Es el equipo Que más expuesto Está A esta reestructuración ¿Sí? Por eso fuimos A hablar con el técnico De tiro Para que nos cuente Más o menos En detalle ¿Cuál es su opinión De cara a esta reestructuración Del Fútbol Argentino? Para consultarte Con respecto A esta reestructuración Lógicamente Que ya está Prácticamente cocinada En el Consejo Federal Y saber cómo repercute Y saber tu opinión Buenas tardes Buenas tardes Bueno, sí Es más de lo que se ha dicho Hasta el momento De lo que perjudica Desde la parte Deportiva Teniendo en cuenta Que bueno Desde que se iniciaron Estos torneos Los clubes Han mejorado De muy buena manera En cuanto a infraestructura En cuanto a planteles Hoy ustedes ven La cantidad de chicos Que hay acá Porque todos tienen La ilusión Algún día De llegar a jugar Un Federal Para el club Donde han nacido Entonces Para los jugadores Grandes que están hoy Ya vienen con un proceso Y con torneos estables Si bien Se modificaban las fechas Sabíamos que todos los años Se jugaba Y después La ilusión De seguir creciendo En lo profesional Tanto el jugador Como nosotros Como cuerpo técnico El árbitro Haciendo su carrera Entonces Eso complica Sin duda Que hay mucha gente Que va a quedar en camino Ojalá que se pueda revertir Esta situación Pero Hoy está Complicado Y bueno El club Tiene La posibilidad O le ha brindado La posibilidad A los jugadores Como para poder Hacer un viaje Y poder Estar en la En la manifestación Que se va a hacer El día de mañana Así que Ojalá que se pueda revertir Por el bien de todos Que se le pueda dar La posibilidad A todos estos chicos Que están viajando A los técnicos Que van a estar A los dirigentes De dar una oportunidad más De escucharlos De todas las necesidades Que tenemos Con este tipo de torneos Y teniendo en cuenta Que creo que se retrocede Mucho en el tiempo Yo lo A colegas suyos Le explicaba Que A corto plazo Jugadores que han pasado Por aquí Hoy están jugando Primera división Argentino A Algunos B nacional Entonces Caso contrario De que esto Se haga sumiso Y no le den la posibilidad De poder competir Difícilmente Un equipo de Federal A poder venir a buscar Un jugador De liga regional Hoy toda nuestra región Tiene posibilidad De chicos Sobre todo nosotros Que hemos tenido En este último tiempo Eso uno lo habla Con experiencia propia De traer chicos Que han tenido la posibilidad De mostrarse en el Federal Y que han llegado A jugar a otro nivel O se han podido mantener En esta categoría Así que Es una pena Perder todo ese tipo De oportunidades Y bueno En cuanto al club Todo el esfuerzo Que ha hecho Desde lo económico En 10, 12 años Para poder mantenerse Y que hoy En tan poco tiempo Sin ningún tipo De torneo en cancha O de perder la categoría En cancha Te tiren para abajo Así que eso da pena Y ya son los más perjudicados Digo Porque son equipos Que se han ganado El lugar para estar No es que los han invitado O que por allí vienen De un día para el otro Le quitan la posibilidad Por decreto Me imagino que eso Es lo que más molesta Sí El club se ha ganado El lugar dentro de la cancha Tiene el mérito Adquirido Por haber ganado el torneo Entonces Hoy Dejarlos al igual que el resto En las mismas condiciones De que han sido invitados O que Por ocupar plazas Que han dejado otros Estar todos a la misma altura Volver a competir liga Mucho más Teniendo en cuenta El formato que quieren Imponer para el año que viene Que va a ser mucho más complicado Si este En zonas regulares Era complicado Imaginate En playoff Con la cantidad de playoff Que va a haber A lo largo del año Mi objetivo personal Es El objetivo es Ser protagonista de la liga Tratar de Estar en los primeros lugares Poder pelear la liga Y bueno Si se juega al federal Obviamente tenemos Plantel para hacerlo también Y ser protagonista De un torneo Hoy por hoy La planificación no cambia Los objetivos no cambian Dependerá De que pueda continuar o no Ya Con la decisión Que se pueda tomar A partir de mañana Y lo que quieran hacer Los dirigentes La palabra del entrenador Gerardo Acuña Lógicamente Con el malestar De no saber Que es lo que va a pasar Con lógicamente Una reestructuración Que en principio Sería prácticamente Un hecho Pero que habría Alguna pequeña posibilidad De que se modifique algo Si Veremos que suceda En el día de hoy Pero empezó a surgir El dato de que Darían marcha atrás Por lo menos Por este 2018 Que a la presión De los equipos Del Federal B Que ya están armados Que tienen los presupuestos Que tienen los planteles Jugadores Alquileres Y todo lo que eso Conlleva A desaparecer A dos categorías Se hablaría Que en el 2018 Todavía habría Un año más De Federal B Veremos Hubo una reunión Allí en la reunión Lógicamente Se habló del tema Hubo representantes De 9 y de tiro En la reunión Se dijo O por lo menos Se los escuchó En donde Los dirigentes Del Federal B Lo primero O lo único Que plantearon En realidad Fueron dos cuestiones Uno Que se tenga en cuenta El año 2018 Para que haya competencia Y dos Para que lo que Tiene que ver Con lo deportivo El lugar deportivo Que se ganaron Los clubes En este caso Tiro Federal Y Deportivo Morteros Se mantenga O por lo menos Se ha tenido en cuenta ¿Sí? Escucharon Anotaron todo En el Consejo Federal Y seguramente En el día de hoy Hay una reunión Por la tarde Veremos cuál será La decisión Si habrá Federal Si no habrá Federal Esperan con ansias En Morteros De que El Federal Se juegue Por supuesto Para tratar De darle rodaje A nivel nacional A los clubes ¿Sí? Rodaje que en fin Se lo han ganado Deportivamente La información Tenemos la expectativa Chicos De lo que suceda En el día de hoy Qué complejo ¿Eh? Cuánto lío con esto Pero bueno Tenemos más información Bueno Está preguntando la gente ¿Qué pasa con el estado de salud De Darío Tutti Arnaudo? Bueno Se han cumplido Las 72 horas Evoluciona favorablemente Sigue siendo un paciente De riesgo Sigue siendo muy delicado Su situación Muy delicada Su situación de salud Pero lo importante Es que no ha involucionado En estas 72 horas Sino todo lo contrario Que ha tenido una evolución Exacto Y pasará a terapia intermedia Por esto Exacto Pero la sigue peleando Y ojalá Que tenga toda la fuerza Y desde aquí Se la enviamos también Toda la fuerza Para seguir peleándola Un saludo para toda la familia De Tutti Arnaudo Por supuesto que sí Que está viviendo estos momentos Tan difíciles Pero bueno Tenemos una buena noticia Exactamente Es bueno contar Esta noticia Exactamente Y también hay una buena noticia Porque aquí hoy Han comido una torta riquísima Espectacular Gracias Edgar Farías De la Escuela de Maunier Centro Que ha traído una torta Para todo el equipo Del noticiero Así que muchas gracias Por estar siempre con nosotros Muy bien Un saludo Para toda la gente De Maunier Y para toda la gente De la zona rural Que es muchísima La que nos sigue A través de la televisión abierta Y la gente de San Pedro Que también en zona rural Nos ve a través de fibra óptica Nos ve en HD Todo espectacular Impresionante Impresionante Y pronto será la gente De Colonia 10 de Julio Que va a estar viendo Va a tener el servicio Triple Clay también Ya lo hemos hablado aquí Unos fondos que llegaron Desde la Nación Específicamente para eso Para poder Exacto En distintos sectores Donde a ver Comercialmente es inviable Seguro Para que empresas En este caso Como la Cooperativa De Servicios Públicos De Morteros Pueda desarrollar El tendido De fibra óptica Y que puedan tener El servicio allí Claro que sí Muy pronto Se estima que Ya en el segundo semestre De este año La gente de 10 de Julio Va a tener Triple Play de la Cooperativa Qué bueno Qué buena noticia también Y con esto nos vamos A la pausa ¿Le parece? Exactamente Primera pausa De este noticiero Ya venimos Hay mucho más Ya volvemos Recuerdo los años pasados Vendiendo mi alma En un sucio callejón Esperando con ansia El momento oportuno Para alejarme de vos Cerraba los bares De noche y de día Creyendo que ibas a volver Sintiendo en mis venas Tu fuego divina Correr y correr y correr Y eso me pone muy down Down, down Me pone muy down Eso me pone muy down Down, down Dame un poquito de down Sueño Celeste La promoción líder en efectivo En 2018 Más millonaria que nunca Extraordinaria Espectacular Inigualable 941 premios 21.300.000 en obsequios Premio mayor 3.500.000 pesos Asociese ya y gane Haga realidad sus sueños Consulte a promotores autorizados O al teléfono 404455 Sueño Celeste de Mutual 9 de Julio de Morteros Es más Y le da más Siempre más Sabemos que la decisión es importante Y que el desafío es grande Estás por elegir tu carrera Seguir tu vocación Ser un estudiante de nivel superior Aprovecha la oportunidad Vivir la experiencia Estudia cerca Estudia en el Instituto Espeleta Carreras con títulos oficiales de validez nacional Clases presenciales Podés trabajar por los horarios flexibles Ganás experiencia con las pasantías Y tenés oportunidades de trabajo Busca en nuestro Facebook toda la propuesta académica Somos tu camino al futuro Estudia en el Espeleta En Provial Usted podrá realizar su inspección vehicular ITB De alcance nacional para automóviles y camionetas Viaje seguro Evite multas Inspección técnica vehicular Adherido al Plan Nacional de Seguridad Vial Reserve ya su turno Al teléfono 03562 403430 O en su nueva dirección Boulevard Belgrano 1344 Frente YPF Morteros Coasolo Hermanos Amoblamientos Muebles de cocina Vestidores Placares Y amoblamientos a medida Venta y colocación de pisos flotantes alemanes Y la innovación del mercado Pegadora de cantos de plástico Te mostramos tu diseño en 3D Coasolo Hermanos Amoblamientos La calidad nos distingue Boulevard Belgrano Esquina Beiro Teléfono 1554 3549 O 1551 3093 Morteros Agronorte Concesionario oficial Sondir Comprometido con productores y contratistas Desde hace más de 40 años Brindándole las mejores soluciones En maquinaria agrícola Repuestos Agricultura de precisión Servicio y financiación Con nuestros puntos de venta En San Justo Ceres Avellaneda Totoras Carlos Pellegrini Cañada de Gómez Provincia de Santa Fe Y Morteros Provincia de Córdoba Ofrecemos todo el respaldo y servicio De John Deere Conoce más sobre nosotros En www.agronorte.com.ar En Facebook Encontrarnos como Agronorte Y viví la experiencia John Deere Asociate a la gran promoción regional 2018 Tiene 25 millones de pesos en premio Tres departamentos Un camión 15 millones en premios en efectivo 15 autos Y 100 Smart TV La gran promoción regional 2018 Es irresistible Asociate con Tiro Federal Morteros Consultas al 03562 403055 Y 402436 O con nuestros promotores de venta Con la gran promoción Y Tiro Federal Vas a ganar Supermercados 555 Los invita a visitar Y que usted mismo Compruebe nuestra atención Surtido Limpieza Y precios No se deje tentar Por un precio aislado De una oferta Visítenos Y comprobará la diferencia De ser cliente De Supermercados 555 Los esperamos Voagro Voagro es semilla Que crece en el corazón del campo Como este maíz dúo de Forratec Que crece fuerte y parejo Contra vientos y tormentas Llegando al color del sol Para ser alimento Vida y trabajo Si nuestra semilla crece en su campo Crece también en Voagro Porque estamos muy cerca del productor Estamos en el corazón del campo Hace 12 años Hace 12 años que somos líderes en la venta de insumos para el agro Voagro Colonia Boci Y DR Agro Morteros Segundo bloque de Noticiero Regional Cooperativo Y comenzamos con música Y con todo lo que ocurría El día domingo En el lago de nuestra ciudad El día lunes Cerrábamos con los artistas Que estuvieron invitados allí Y hoy dialogamos con Luciana Lizardo Desde Cultura Por supuesto del municipio Que nos cuenta Que ha sido un balance Más que positivo Para este domingo De música Y baile en el lago No es el comienzo Hay mucho más para ofrecer Y por supuesto Los artistas locales Tendrán su lugar Aquí en nuestra ciudad La verdad que un balance Altamente positivo Ya que se congregó Mucha gente Mucha familia Nosotros estuvimos a partir De las 17 horas Ahí Con música Y con artistas Entre los cuales estaba Dayana Castro Alejandro Bonsegundo Con el folclore El ballet Sumasta Causay Alejandro Bonsegundo Ya lo dije Pascual Mansilla Y su conjunto Y Juliano Mosello Cerrando la noche También con toda la parte Bailable Bueno También estuvo Participando el grupo De artesanos Y microemprendedores Así que Fue una linda jornada También estuvimos Acá con las chicas Del Centro Cultural Haciendo juegos Para los niños Y repartiendo Folletos Para promocionar Un poco Los talleres Del Centro Cultural El Buffet El viernes 23 de marzo Vamos a estar en Roca Roca Tiene pensado Organizar una peña Así que vamos a estar Con ellos también Acoplándonos ahí Colaborando con Con ese evento Con Fiesta en mi barrio Y aparte de los eventos Están esas fechas Conmemorativas Por supuesto Que todos los años Se realizan El 24 de marzo Va a ser en el anfiteatro Como el año pasado De la biblioteca Y el 11 de marzo Acá en las galerías Del Centro Cultural Vamos a estar Con el Día de la Mujer Muy bien, lindo Estuvo lindo Para disfrutarlo El día domingo Mucha gente Se acercó allí El espacio escénico Del Lago Norte Y seguimos hablando Del ámbito En el ámbito municipal Y también hablando De cultura En este caso Nos vamos al Centro Cultural Que tiene una gran variedad De talleres Que van a comenzar Ya en pocas semanas Hablamos con Agustín Bianco Que nos cuenta un poquito Cómo se van a desarrollar Esas actividades Estamos comenzando Como vos decías Este nuevo ciclo 2018 Del Centro Cultural Con una amplia variedad De talleres Y cursos Para todas las edades Niños, jóvenes Y adultos Tenemos alrededor De 45 cursos Y talleres Que incluyen Todas las áreas De la cultura Como ser Danzas, música Artesanías Artes visuales Y además También tenemos Como siempre Lo que son los coros Y las bandas Por otro lado También comentarles Que este año Tenemos algunos talleres nuevos Que se suman A la amplia oferta Que teníamos Del año anterior Como ser un taller De iniciación Para la música Se llama Musicolandia Que va a ser Para chicos Muy chiquitos 4 y 5 años Además También este año Tenemos Un nuevo taller De yoga Que el año pasado Había terminado Antes Por una cuestión De la profe Este año Tenemos un nuevo Profe Y nuevo taller Y otros talleres Y otros talleres Más que la gente Interesada Puede acercarse Y consultar Nosotros tenemos Dos sistemas Está el sistema De talleres municipales Y talleres Autogestionados Los talleres municipales Van a tener este año Una cuota De 100 pesos Para los menores Y 120 Para los adultos Con descuentos Y combos Digamos Para aquellos alumnos Que hagan más de un taller O que tengan hermanos Haciendo distintos talleres También para matrimonios Parejas También va a haber descuentos Y aquellos adultos Que también hagan más de un taller También tendrán descuentos Por otro lado Tenemos los talleres Autogestionados Que son talleres Que los alumnos Pagan la cuota Del docente Al profesor Por lo tanto Tienen una cuota Un poco más elevada Que van desde los 120 pesos A los 300 como máximo Los interesados Entonces Para cualquiera De estos cursos Los horarios Números de teléfono Aquí de la Secretaría Del Centro Cultural Como ya para Informarse Y poder escribir Los interesados Ya se pueden acercar Al Centro Cultural Los van a informar Y si se quieren Se pueden inscribir Tienen que recordar Tener una fotocopía del DNI Para que podamos registrarlo Los talleres autogestionados Tienen una inscripción Única de 50 pesos Los municipales No llevan cuota de inscripción Se acercan De lunes a viernes Desde las 7 de la mañana Estamos abiertos A la Secretaría Si no pueden llamar Al teléfono 40-5508 O mandar un mail A morterocentrocultural Arroba gmail.com También le vamos A dar la información Son muchos talleres Hay una amplia variedad Así que para todos los gustos Se pueden acercar Y elegir el taller Que más les guste En este año A diferencia del año anterior Los talleres Van a estar comenzando A mediados de marzo El lunes 19 de marzo Porque veíamos por ahí Que para las familias Era más fácil Arrancar a mediados de marzo Y no los primeros días Por las cuestiones De escolares De los alumnos Así que bueno Hemos decidido este año A partir del 19 de marzo Muy bien Es linda oferta Linda propuesta Tiene el Centro Cultural Para este año Muchos talleres Para todas las edades Y recuerden que La clase comienza En el 19 de marzo Inscripciones abiertas Para todos Exactamente Bueno vamos a cambiar De temas A ver Morteros Esta sociedad Esta comunidad Y también gran parte De la región Los que vinieron de Italia Los inmigrantes italianos Vinieron fundamentalmente De dos sectores Del Piemonte Y del Friuli Friuli Exacto Habitualmente A esta región Se la conoce También como Más que nada Como el sector Piamontés Exacto Pero bueno Son muchos Los friulanos Exacto Y están trabajando Por supuesto Esta nueva comisión Está trabajando mucho Ya comenzaron a juntarse En este año 2018 Y ofrecen muchas opciones Para los descendientes Del Friuli ¿Sí? Exacto ¿Está bien? Ofrecen becas Y también Hacen una invitación Muy especial A una fiesta Que es muy convocante En Colonia Carolla Y que es muy especial Para estos descendientes Bien Está bueno Poder contar esto Sí, por supuesto Lo escuchamos Empezamos la primera reunión Esta semana Con muchas novedades Las novedades Más importantes Son Que tenemos Tres convocatorias Para becas De descendientes Friulanos En Italia Una de las becas Ya comenzó en enero Ya cerró la inscripción Mañana se va a saber El resultado Es un campamento De verano La otra convocatoria Que tenemos Es para jóvenes Profesionales Es una beca Para estudiar Un mes En la Universidad De Udine Un curso De especialización Y orientación Que tenga que ver Todo con la cultura Italiana Con el idioma Italiano Y generalmente De la zona De la zona De Udine Donde se realiza La beca Está destinada Bueno Son para Profesionales De 25 A 35 Años Y sería De el 15 De junio Hasta el 15 De julio Esa convocatoria Todavía no cerró Si hay alguno Interesado Que venga A la sociedad Italiana O que se comunique Con alguno De nosotros Que nosotros Los vamos a guiar Cierra El 8 De marzo La primera inscripción Después seguramente Va a tener que llevar Muchos papeles Pero hay dos cosas Que tienen que tener En cuenta Tienen que tener Descendencia friulana ¿Sí? Y tienen que pertenecer Al centro friulano Que bueno Eso ya no sería Un inconveniente Y la tercer Convocatoria Que tenemos Es como ya se realizó Como ya realizaron Tres jóvenes De acá De morteros Que es Para ir a una secundaria De Chividale Estar 6 meses Los primeros 6 meses Del año 2019 Con la diferencia Que las otras veces Se ha hecho A través del colegio secundario Y esta vez Es a través Del centro friulano Entonces con esto Se expande A todas las otras secundarias Que no tenían convenio Es estar 6 meses allá De intercambio Hospedados En el mismo colegio Y con distintas especializaciones Los interesados También tienen que anotarse Aquí en Sociedad Italiana Exacto Y el límite de edad Es entre 15 y 17 años Más allá de eso También hay En esta oportunidad Una invitación El 10 y 11 de marzo Es la fiesta de la Sagra En Colonia Carolla Bueno El domingo Sería el 11 A las 13 horas Es la inauguración Digamos Sería de De la Sagra Nacional De la UBA Y bueno Conta de un almuerzo Que sería de 400 pesos Después Si alguien quiere Digamos Comer Comidas típicas O todos los que Se brindan la fiesta Eso es libre Bueno El viaje O sea Estamos ofreciendo el viaje Con la empresa Transporte Morteros Es de 400 pesos De ida y vuelta Es una fiesta religiosa En honor a la Virgen Que protege los viñedos El Friuli Es una zona Donde se realiza Una de las actividades principales Es la vinicultura Colonia Carolla Es una localidad Que fue fundada Por friulanos Entonces La Sagra Es una tradición religiosa Que viene De la zona Del Friuli Por eso Es tan importante Y se caracteriza Bueno Por comidas típicas Por bailes típicos Por coro Y por un encuentro De los friulanos De todo el país Bien Ahí estaba La invitación Para que todos Lo puedan disfrutar Vamos a conocer Los sorteos del día El primer sorteo Del día de hoy Las Quinielas A ver qué pasó En Nacional 0802 Provincia 5630 Y en Córdoba 8775 Primer sorteo Del día miércoles Hacemos la segunda pausa Que todavía tenemos Mucha información Para ustedes Ya venimos Fuimos mucho más que nada Fuimos la mentira Fuimos lo peor Fuimos los andados A la madrugada Por esa ambición Y ahora estoy en libertad Y ahora qué puedo pensar En no volver a ser Ese mismo de antes Y qué tristeza hay en la ciudad Amor Sábado soleado Sábado soleado Cosechada El campo impone Los desafíos Que deben ser enfrentados Con coraje Tecnología Y pasión Juntos Hombre y máquina Un solo corazón Masey Farguson Late fuerte en el campo Tu mejor día Es un día LACTEAR LACTEAR El mejor queso argentino Viajes internacionales Viajes internacionales Con turismo mortero En febrero Viajamos a Uruguay En marzo y abril Vamos a Chile Solo tenés que elegir Vas para el este O para el oeste Colonia Montevideo Piriápolis Y Punta del Este Oviña del Mar Valparaíso Reñaca Y Santiago de Chile Vayas donde vayas Turismo Morteros Te acompaña Somos La historia viva De tu ciudad La misma tienda Por cien años En el mismo lugar Y con el mismo nombre Imaginate Morteros Hace cien años Ya estábamos aquí Porque el pasado Vale la pena Y el futuro Nos permite soñar Somos la confianza La tienda de morteros Que tu temporada De pileta No termine En Acuática 9 Podéis nadar Todo el año El nuevo espacio Deportivo del 9 Integra gimnasia Y natación En pileta climatizada Clases de natación Para niños y adultos Aquagym Natación libre Equipo de competición Y rehabilitación De pileta Zambucite aunque haga frío Y poné tu cuerpo En movimiento Porque en Acuática 9 También podés hacer Gimnasia aeróbica Y entrenamiento funcional Gimnasia y natación En Acuática 9 Tu lugar de entrenamiento Todo el año En Morteros Hay un lugar Donde la hacemos de goma Mundo Goma Una empresa familiar Con 12 años de vida Todo lo que vos necesitas En artículos de goma Mangueras Correas Burletes Pisos Más de 4000 artículos de goma Representante de Correas Dunlo Mundo Goma Neumáticos en general Bicicletas Motos Cuatriciclos Autos Y camionetas Hay variedad En diseños de neumáticos especiales Excelentes precios de contado Y como somos de goma Nos estiramos Adquirí tus neumáticos En 6 cuotas Solo con referencias comerciales Mundo Goma Alverdi 1080 Morteros Teléfono 403990 Estar en su ciudad Y en todos los rincones del país Cuando nos necesita Eso es Centro Asistencial Estar en sanatorios Laboratorios Centros de imágenes Farmacias E incluso brindarle asistencia internacional Al viajero Eso es Centro Asistencial Centro Asistencial Medicina Privada Poner al espaldo de médicos y sanatorios De Universal Assistance En Morteros Encuéntrenos en Avenida El Libertador 313 O en nuestra web CentroAsistencial.com.ar Viajá cómodo y seguro Viajá con remises morteros Más de 22 años de confianza y puntualidad Pedí tu móvil al 405151 424140 423067 425155 69632 O enviarnos un WhatsApp Al 15519851 Servicio de atención Las 24 horas Revises morteros Tu mejor opción en viajes Bien, último bloque Joaquín de Noticiero Regional Cooperativo Y antes de la despedida Nos estaban preguntando por allanamientos en Atilra Sunchales ¿Qué es lo que está pasando? Exactamente Es muy poco lo que se sabe Bastante hermético es hasta ahora la situación Lo concreto es que habría allanamientos masivos No solamente en la ciudad de Sunchales Sino que también en otros lugares donde hay dependencias de Atilra Se calcula que serían 15 los allanamientos Que tienen que ver Aparentemente tendrían que ver Con una orden que viene desde Comodoro Pi Directamente desde el juzgado número 9 Esta es información preliminar Lo concreto es que Personal de la Policía Federal Juntamente con la FIP Estarían haciendo distintos allanamientos Estarían no Están haciendo distintos allanamientos Desde muy temprano Exactamente Varias horas En la localidad de Sunchales Por ejemplo Se encontraron con una irregularidad Llamativa En una sede que estaría Nombre, digamos Una sede que sería de Atilra Habría un comercio Que estaría vinculado a un viejo dirigente de Sancor Ya empezamos con las irregularidades Bueno, pero lo concreto es que Esto es todo bastante preliminar Se están haciendo los operativos Bueno, lo que decíamos recién Sí 15 allanamientos Sunchales y otras localidades Personas de la Policía Federal Un departamento de investigación De la Policía Federal En conjunto con gente de AFIP Estarían a cargo de estos allanamientos Que provendrían desde el juzgado número 9 De Comodoro Pi Sabemos Y cuando estamos hablando de Comodoro Pi Estamos hablando de gremios Si estamos hablando de investigaciones Y allanamientos Bueno, nos retrotrae A varias situaciones polémicas Que se ha vivido a nivel gremial En los últimos meses en nuestro país Veremos En qué desencadena todo esto Claro Qué es lo que pasa Comenzó hoy aparentemente Veremos cómo sigue Y de qué manera sigue también Exactamente A ver No está A ver Todos sabemos Veremos que el gremio de Atilra Ha sido bastante cuestionado Desde algunos sectores También ha sido denunciado Hemos tenido aquí, por ejemplo La palabra de uno de los auditores De la clínica Y que, bueno Cuestionaba la política De la clínica de Atilra Vinculada a las prótesis Y ese tipo de cosas Y no se descarta Que estos allanamientos Tengan que ver con esa denuncia Que hizo el doctor Bertoia Hace varios meses atrás No se descarta eso Lo concreto es que Recién hablaba con un periodista De Sunchales Habrá una revolución Me imagino Me imagino Me imagino que sí Pero, por supuesto Como siempre Seguiremos informando Para ver qué es lo que sucede Vamos a ver qué es Bien Y también tenemos que contarles Que mañana jueves Vamos a transmitir en vivo Exactamente Tenemos la apertura De sesiones legislativas De este año 2018 Allí vamos a estar Como habitualmente Lo hacemos desde la televisión cooperativa En vivo y en directo Desde el auditorio No, no auditorio no Anfiteatro de la biblioteca De la biblioteca popular Allí en el lago En el lago viejo Como algunos le llaman Estar allí en vivo A partir de las 21 Perfecto Ahora sí La despedida Pero como siempre Queremos ver el tiempo Queremos ver lluvia Por favor Cruzamos los dedos Bueno, para hoy miércoles Es una máxima de 32 grados Para el día jueves Una mínima de 21 Y una máxima de 32 Ahí no se ve nada Pero mire el viernes Vamos nomás Mire esa nubecita negra Una mínima de 22 Y una máxima de 32 Parece que vendría algo de agua El viernes Bueno, ojalá Ojalá que sí Ojalá que sí Bueno, ya nos estamos despidiendo Estamos en las 13 horas En punto Perfecto Espero que es la primera vez Que podamos terminar puntual Este informativo Es mucho lo que tenemos Y bueno, y al estar aquí al aire Lunas, miércoles y viernes Hace que en algunos momentos Podamos extendernos A partir del lunes 12 de marzo Estaremos aquí En vivo y en directo En el horario nocturno Vamos a volver A nuestro horario habitual A partir de las 20 horas Hasta las 21 horas Pero nos queda todavía Una semana y media Perfecto Nos vemos el viernes Con mucha información Nos vemos el viernes Será la casualidad Por la causa de lo que siempre está enfrente ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? ¿A dónde vas mi corazón? Música Cuando los días no tienen colores, ¿a dónde vas mi corazón? ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? Música Llegamos a Morteros, zona. Vamos a estar todo el mes de febrero trabajando. La idea de Fiat, en este caso Turín, concesionario oficial, quiere llegar a toda la comunidad de lo que es interior de Córdoba y lo que es interior de lo que es toda la Argentina. Hoy estamos con lo que son propuestas, pero más que interesantes. Te comento que hoy con la suma de 1.900 pesos vos te podés subir a tu primer cero kilómetro. Con 1.900 pesos. Estamos hablando de 50, 60 pesos por día. Lo más interesante todavía es que hoy en cuota 2, de acá a 30 días, vos ya tenés tu cero kilómetro. Y lo mejor de todo, que recién empezás a pagar a 60 días por los convenios que nosotros tenemos con todas las tarjetas de crédito. Para comunicarse, tienen que marcar al 351-5214-190, una llamada perdida, un WhatsApp, un SMS. Nosotros nos ponemos en contacto al instante con el cliente. Al 351-5214-190. Hoy estamos presentando lo que es el Argo, el Fiat Cronos, que son los últimos dos vehículos que Fiat lanzó. El Cronos hace poquitos días, que ya va a empezar a estar en todas las concesionarias oficiales Fiat. Pero bien, nosotros ya tenemos lo que es la Prevent. Ni en hablar, seguimos con lo que es la VD del momento, que sigue estando y permaneciendo lo que es la Fiat Toro. Hoy con su versión 4x4, Freedom, caja automática, y con la actual, la Vulcano, caja automática. Por todo el mes de febrero, vamos a estar trabajando aquí en la ciudad de Morteros y zona. Traigo una novedad, que todos aquellos que en algún momento tuvieron un plan de ahorro, tenemos la solución. Que nos manden un mensajito, una llamada perdida, un WhatsApp al 351-5214-190 y nosotros sabemos cómo asesorarlo. Si tenés tu usadito y ves que lo querés cambiar, esta es tu oportunidad. Porque con tu usado, a los 30 días, podés tranquilamente pasar de tu usado a tu cero kilómetro. Solo con tu DNI, solo con tu DNI, vos hoy podés empezar a formar parte de la familia de Fiat. Te repito, al número 351-5214-190. 351-5214-190. Sabemos que la decisión es importante y que el desafío es grande. ¿Estás por elegir tu carrera? ¿Seguir tu vocación? ¿Ser un estudiante de nivel superior? Aprovecha la oportunidad. Viví la experiencia. Estudia cerca. Estudia en el Instituto Espeleta. Carreras con títulos oficiales de validez nacional. Clases presenciales. Podés trabajar por los horarios flexibles. Ganás experiencia con las pasantías. Y tenés oportunidades de trabajo. Busca en nuestro Facebook toda la propuesta académica. Somos tu camino al futuro. Estudia en el Espeleta.